¿Qué es la figura de los delegados federales? No es posible que podamos admitir esta figura que va a sobrepasar, de acuerdo a lo que ha explicado el presidente electo, las funciones de los propios gobernadores, que concentrarán los presupuestos, las decisiones del gobierno federal. Ese es un rasgo más del autoritarismo que ha generado en sus planteamientos Andrés Manuel López Obrador. De eso nosotros estamos en contra. La cancelación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco muestra realmente quién es Andrés Manuel López Obrador, una persona autoritaria e intolerante, que desestimó y desechó todos aquellos estudios técnicos por expertos que decían que era el lugar apropiado. Y borra de tajo y cambia opinión a un lugar a Santa Lucía donde no tenemos ningún estudio. Él presumía que había un tema de corrupción y al día siguiente de cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México, se reúne con quienes él dice que son los corruptos. Así no Andrés Manuel, así no jugamos, no con autoritarismo. Queremos la transparencia, que haya tolerancia, pero sobre todo que la gente sea consultada, pero no manipulada. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional es respetuoso de las libertades y una de las más preciadas es la libertad de expresión. Hemos visto cómo en estos últimos meses se ha venido deteriorando esa libertad. Ha venido siendo coaccionada por el autoritarismo que está imponiendo el presidente electo en este país. Eso es lamentable. Hemos manifestado una alerta democrática para prender los focos rojos y evitar que se nos limite en esa apreciada libertad de expresión. Durante muchísimos años Andrés Manuel López Obrador y todo Morena se quejaron por el uso político de los programas sociales. Sin embargo, hace un mes iniciaron un mal llamado Censo del Bienestar, a través del cual están afiliando directamente a familias en todo el país, a través de unos llamados servidores de la nación. De estos servidores de la nación no sabemos realmente quién les está pagando. Y sí tenemos la probable certeza de que sea el propio partido Morena el que les esté pagando. Entonces estamos hablando claramente de una situación en la que un partido político está afiliando a gente para posteriormente recibir un programa social con recursos públicos. Eso se llama autoritarismo y eso se llama también el darle la espalda al pueblo. Lo están haciendo exactamente lo que todo este tiempo criticaron y señalaron. Hoy nos encontramos frente a un nuevo autoritarismo y una nueva dictadura en México. Y esa es Morena. Porque hoy se niega a debatir los grandes temas en la Cámara de Senadores que son urgentes para el país. Como el caso de la licencia del gobernador de Chiapas, Velasco, en el que primero no se aprobó y horas después vuelven a someter a consideración por Morena esta propuesta y votan a favor de otorgarles la licencia como senador y que regresen nuevamente a gobernar Chiapas. También, como el caso de los precios de la gasolina, varias fracciones parlamentarias propusimos bajar los precios de la gasolina y simplemente Morena no quiso que esto se aprobara. Hoy tienen la oportunidad de hacer los grandes cambios que prometieron en campaña, pero simplemente no lo quieren hacer porque serán próximamente gobierno. Ese es el nuevo autoritarismo de Morena en nuestro país.